Hola, de la semana de la ciencia de Madrid. Hoy les voy a contarles un poco, de forma muy accesible para todo el mundo, cómo funciona una depuradora de aguas de su casa. Soy José Aguado y soy catedrático emérito de esta casa. En primer lugar, en relación al agua, el agua lo podemos ver como un bien abundante o un bien escaso, depende de cómo lo veamos. Si vemos lo que es el contenido total de agua de nuestro planeta, pues como veis, contando todos los mares, es del orden de 1.586 millones de kilómetros cúbicos por minera agua. La pega es que el 97,5% es salada y solamente el 2,5% es dulce. Y además de ese 2,5% de agua dulce, pues la mayoría, un 70%, está en forma de hilo de aspectos polares, por lo cual no es accesible para utilizarla normalmente. Un 20% son aguas subterráneas y realmente, pues solamente alrededor del 1% es agua que sea fácilmente accesible como son los lagos, los ríos, pantanos, etc. Es decir, que estamos hablando de un 1% de un 2,5%. Es decir, el 0,025% del contenido total de agua del planeta es agua. Bien, esto se une a un incremento en el consumo del agua por el tiempo. Incremento, como veis, en el siglo XX, desde 1900 hasta 2000, pues se multiplica el consumo de agua como de agua, como veis, del orden de T por 5 y eso es consecuencia tanto del mayor consumo per cápita como del incremento de la población surgido donde este periodo. Y ahí veis la importancia que tiene la agricultura como consumidora de agua, la industria y lo que es que en ocasiones, pues no se tiene en cuenta. A ver, la gente se da cuenta de la importancia de que escapan nuestro país. En el siglo XX, el consumo de agua es consumo de agua en la agricultura. Entonces, muchas veces no ponemos solución a esto. El regalco de inundación es una barbaridad y, en cambio, a lo mejor estamos pensando en hacer un proceso de tratamiento de aguas residuales que consigues, a lo mejor, un pequeño caudal. Es como con que, en el caso de los coches, siguiéramos fabricando todavía, pues, Ford Teleros del año 1920 que consumirán 60 litros por kilómetro. Entonces, no, ese es un aspecto importante que es necesario, ya se va mejorando, pero que es necesario recorrer en utilizar sistemas de riego de mucha mayor eficacia. Bien, con el hombre y el agua, quiero poner un poco, pues, la interacción que ha habido siempre entre el hombre y el medio ambiente. Esto es válido tanto para agua como para residuos, como para aire, etc. Entonces, desde el inicio de la existencia de la humanidad, pues, la interacción entre la tierra y el hombre y la sociedad siempre ha sido muy negativa para el medio ambiente. Es decir, el hombre toma, en este caso, el agua de la naturaleza, la utiliza para sus fines, ya sea domésticos, industriales o de regadío, y lo que hace es devolver a la naturaleza, en este caso, agua residual. Entonces, esto, repito, es valpable a cualquier uso del hombre del medio ambiente. Entonces, si cogemos materias primas, devolvemos residuos, si cogemos agua, devolvemos residuos, si cogemos aire, devolvemos aire constante. Entonces, es necesario, en el caso del agua, si queremos hacer una vida sostenible o una vida sostenible, una depuración de esas aguas, de manera que devolvamos al medio ambiente un agua de calidad sin mirar a la que no sea. Bueno, entonces, este es el objetivo de la charla, a ver cómo funciona una estación depuradora de aguas, de aguas residuales. Entonces, el esquema de la planta es, una planta de corriente de aguas consta de dos líneas, lo que se llama línea de aguas y la línea de aguas. En la línea de aguas, lo que se hace es el agua residual, se somete a diferentes tipos de tratamientos y se obtiene el agua tratada. Dentro de los tratamientos de la línea de aguas, pues, se forman determinadas corrientes de lodos, tanto de tratamiento primario como de tratamiento secundario, y esos lodos pasan a la línea de lodos. El objetivo es, esos lodos que se han generado en la línea de aguas, intentar modificarlos para utilizarlos y sacar un rendimiento de ellos. Bien, pues, entonces, la planta depuradora consta una planta estándar de tres tipos de tratamientos, el primario, el secundario y el tercer. El primario, que viene después de una etapa de tratamiento del agua, consiste básicamente en una segmentación, es decir, dejar de cantar los sólidos en suspensión que haya en el agua y esos sólidos se decantan, se recojan en el fondo del decantador y es lo que constituyen los lodos de tratamientos primarios que van a la línea de... El tratamiento secundario es un tratamiento biológico, es un tratamiento con microorganismos, que puede ser aerobios o anerobios. Entonces, los microorganismos lo que hacen es alimentarse de los contaminantes del agua. Entonces, utilizan como alimentación los contaminantes, los que son biodegradables, lógicamente, y esos microorganismos luego se someten a un sistema, a un sistema de decantación para separar los microorganismos del agua y obtenemos el agua tratada que pasa al terciario y los microorganismos estos que van a la línea de... Estos microorganismos que son sólidos, que incluyen los lodos, que tienen más materia orgánica que en el caso de los lodos del primario, pero van a la línea de... Y por último, la última etapa es el tratamiento terciario y en el terciario lo que se hace es dar el toque final al agua que proviene del secundario para darle la calidad adecuada, depende del uso que se le vaya a dar. Dependido del tipo de uso del agua, pues necesita un acabado del terciario mayor o menor. Vamos a pasar de vista un poco a cada uno de estos. Bien, el tratamiento es una serie de etapas a las que se somete agua residual antes de entrar realmente a la procuradora, consiste en, en primer lugar, lo que se llama el pozo de gruesos, el pozo donde recogen las aguas residuales, aquí por ejemplo en el campus que está en el CAD, el pozo donde recogen las aguas residuales. Entonces tiene unas rejas con un espacio grande entre ellas, que pueden ser 20, 30 centímetros, cuyo objetivo es evitar, que entran a la procuradora, objetos no deseados que puedan perjudicar especialmente. No os imagináis lo que puede llegar a una procuradora de madrid, de cordero muerto, sillas, trozos de árboles, etc. Entonces, eso evita que los sueldos milagrosos no pasen a la procuradora y se recojan en las… en la… A continuación, el agua se pasa mediante un tornillo de artímedes, que lo que hace es subirlo hasta la zona más alta de la procuradora. El funcionamiento siempre de la procuradora, para no consumir mucha energía, es por gravedad. Entonces la procuradora tiene pendiente, no se nota tanto como se hace yo con la mano, pero recorre todo el agua a la procuradora y la recorre por gravedad. Entonces, con un tornillo de artímedes se sube a la parte más alta y ahí empieza a circularla. La segunda etapa es lo que se llama las… las rejas, que son unas rejas parecidas a estas, pero se llama reja de finos, que la separación entre las rejas es mucho más pequeña. Y con eso se evita que entren, pues ya, pues, latas, todo sobre papel, etc. a… sobre cartón, a la de pura. Y a continuación, una vez que ya han pasado las rejas, pasa a lo que se llama desarenador. El desarenador, el objetivo que tiene es eliminar sólidos en suspensión, arenas, gravas pequeñas, etc. que lleve el… que lleve el agua. Este desarenador no es más que un canal donde se acercita el agua, y entonces, debido a que la arena, que es el silice, el esparzo, tiene una densidad de dos chiquitos, vale el dolor de que el agua, pues, entonces, decanta por gravedad. Y las arenas se recogen en… en el fondo del desarenador. Y de ahí ya pasa a la salienta. En el desarenador, también a veces, se utiliza como desengrasador. Si hay grasas en el agua actual, las grasas flotan. Entonces, lo que se hace es, las grasas aquí flotarían por encima de agua, y se recogen, luego vemos cómo, y se recogen y se mandan a un concentrador de grasas, pero ya las grasas se mandan a la planta de… ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Si queréis algo, me traéis… Me voy a hacer una pregunta. Todos los residuos sólidos que se quedan en las barras, en las maquillas… ¿Cómo se recogen? Pues se recogen con una… una pala de barro. ¿Pero tiene que haber una persona allí? No es un proceso automático, sino tiene que haber una persona allí. Vamos a ver, en… En la de gruesos, no… no es automático. Porque ahí lo que requieren son cosas grandes, y lo sacas con una pala de estas… de estas de… que pasa con un mesquillón… Y luego, en la de finos, a veces, si hay sistemas automáticos, que lo que hacen es, como un peine, que pasa por las barras, y entonces va subiendo el peine, recoge todo lo que tiene y lo vuelve. Pero claro, cuando… quiere levantar una esquilla, no… Entonces, en la… en la de aquí, en la de gruesos, no… no hay sistemas automáticos. Claro, no suele haberlo, porque puedo curar que… que abula o no lo vaya, pero no suele haberlo. Bien, aquí es un poco de detalle del tratanito primario. Este es un… un decantador primario. pues… acordaos que era… estamos ahora aquí, en la siguiente etapa. Entonces, decantadores primarios, nos hay de diferentes geometrías. más habituales son los… los horizontales, o los… los… en este decantador, que como veis, actúa de forma muy parecida al desarenador. La diferencia es que… en el… en el primario, ya el… el tiempo de residencia, es del orden de unas dos horas, porque está… donde permanece el agua, en el decantador. Por lo cual, se elimina, no dos sólidos gruesos, como en el desarenador, las arenas, sino que se elimina, como veis, el 90% de los sólidos decantados. Entonces, ese… ese… ese tal intubrimario, pues implica, este decantador, que lo que suele llevar, es un sistema móvil, donde, lo que lleva son paletas, sobre… una cinta… en fin. Entonces, esas paletas, lo que hacen es, cuando recorre, la parte de abajo del decantador, los sólidos que han decantado, los impulsa, hasta la salida del otro. Los va llevando, empujando a la salida del otro. Y, cuando recorre, la parte de arriba, lo que hace es, las posibles grasas, o burbujas que se hayan formado, lo que hacen esas grasas que flotan, las impulsa, hasta el conector del… de… por lo cual, como veis, el primario, no solamente elimina, los sólidos suspendidos, y también, actúa como, desengrasador. Y luego de ahí, ya, sale, el… el agua, que como veis, está por aquí, recorre el decantador, y sale por aquí ya, y va al tratamiento secundario, el tratamiento de agua. Entonces, normalmente, las recorridoras de aguas, asocieras urbanas, como decía, el tiempo de residencia, aquí, es de los otros. Es decir, lo que tarda, una molécula de agua, desde el de aquí, hasta que sale por aquí, en promedio, es dos horas. Entonces, las dos horas, es lo que tiene el tiempo, para decantar, los sonidos. Bien, otra variante del tratamiento primario, son los decantadores, los circulares, son exactamente iguales, el funcionamiento es el mismo, lo que pasa es que, el agua, entra, por una tubería, que va al centro. Y entonces, recorre, el decantador, en dirección radial. Y sale, si os fijáis ahí, sale por, un regozadero, que es el equivalente a, a este regozadero que había aquí, en el, en el, pues lo mismo, existe un regozadero, perimetral, y entonces, los sólidos, decantan, en su recorrido, en la dirección radial, hacia el regozadero. En el fondo de, del, del tanque, en el fondo del tanque, eh, existen unas paletas, que lo que hacen es, ir impulsando, lo mismo que pasaba en el, en el, el estambular, ir impulsando, el suelo decantado, hacia el centro, donde está la salida, también, del ozono. Entonces, esas paletas, se mueven, mediante un motor, que va aquí, y, y, ese puente, que hay, gira, por las paletas, y es el que permite, poder acceder, al, al centro del, del motor, sin tener que, hacernos, 15 metros, de, de braza, para llegar al, de acuerdo. Bien, eh, para diminuir el tiempo de decantación, lo que se hace es, utilizar, eh, coagulantes, coagulantes, y, los coagulantes, los coagulantes, los coagulantes, lo que hace, es, facilitar, que las partículas pequeñas, se unan, por ejemplo, y, luego, los coagulantes, lo que son, es, moléculas, grandes, por ejemplo, por electrolitos, o moléculas de polímeros, a las cuales, se absorben, bloques de, de moléculas, con el coagulante, y, entonces, hacemos, que las partículas, al menos de ser así, pequeñas, sean así, y, al ser mucho más grande, el tiempo de decantación es menor, y decantan más, más fácilmente. Veis, esta es el, una vista de, de un decantador primario, horizontal, y, veis ahí, en la parte de arriba, como van las, las paletas, que irían desplazando las, espumas, los aceites, si los, si los, si los hubieran. Bien, el tratamiento secundario, recibe el agua, que proviene del primario, en el primario, solamente hemos quitado, sólidos en suspensión, y sólidos, normalmente, de naturaleza inorgánica. Bien, en el tratamiento secundario, lo que se hace es, eliminar, los contantes, la materia orgánica, agregable, haciendo, que, determinados microorganismos, lo utilicen, como, ánimo. Entonces, esos microorganismos, en presencia de aire, si son, si es un proceso aerobio, o sin aire, si es un proceso, anaerobio, lo que hacen es, comerse, la materia orgánica del agua, y, crecer. ¿De acuerdo? Por ello, se, se consigue, eliminar, como veis, desde el 75 al 90% de la materia orgánica, y, de la hable, que existen, en el agua. El tratamiento secundario, el biológico, es fundamental, a día de hoy, en cualquier tipo de, de depurador. Os podéis ver, depuradoras, que no tengan perciario, depuradoras, que no tengan perciblamiento, que depuradoras, que no tengan secundario, prácticamente, no existen. El secundario, a su vez, es también, un problema, para las depuradoras, porque, en un sistema biológico, es muy sensible, a posibles agresiones externas. Es decir, que, si en un momento determinado, como a veces, ocurre, en una depuradora, de aquí, de Madrid, pues, un día de lluvia enorme, alguno, desaprensivo, fabricante, y, soltar un depósito, aprovechando, que no se va a notar, por la lluvia. Entonces, si te llega, al biológico, una sustancia, que sea tóxica, para los microorganismos, se te ha caído el biológico. Y, poner en marcha el biológico, te cuesta, meses. Bueno, por eso, es muy importante, un control adecuado, para entrar a las depuradoras, para, para evitar, que, pueda, dar al biológico, materiales, no, no, bueno, lo que se produce, pues, es un crecimiento celular, mayor o menor, según sea aerobio, o anaerobio, y se forman esos lodos, que se separan, en el decantador, secundario, que es el secundario, si fijáis, eran dos, el adentro biológico, lo que es un reactor biológico, y luego, una sedimentación secundaria, que es un decantador, parecido al, al primario, de donde separamos, los lodos orgánicos, que son los microorganismos, que se han generado. Bien, en el decantador secundario, puede ser de dos tipos, aerobio, o anaerobio. Entonces, en el caso del, en el caso del aerobio, pues, los microorganismos, en presencia de oxígeno, la materia orgánica, la consumen, y en presencia de nutrientes, con lo cual, se generan, CO2, y agua, una oxidación, de la materia orgánica, igual que la serán, nosotros, en condiciones eras. En cambio, en las enerobias, en ausencia de oxígeno, lo que ocurre, es, que el carbón orgánico, se transforma, en, con el poco oxígeno que haya, en CO2 y metano. Entonces, el metano, sabéis que es la natural. Entonces, el metano, es un, un hidrocarburos importante, para ser utilizado, como combustible. Entonces, es lo que se llama biogás, en el arbol de, tanto de los residuos, como de los, de las aguas residuales. Entonces, ese biogás, se utiliza, en las propias, depuradoras, como, eh, fuente de, de energía. Bien, para generar, eh, electricidad, o bien, como combustible, para alguna parte de la planta, que necesite, eh, un combustible adicional, con muchos regalos, natural. Entonces, como veis, en el caso de los, microorganismos, anerobios, la generación de, de, de biogás, es un tema importante. sin embargo, eh, no en todas las plantas, se produce el biogás, porque, para que sea, económicamente rentable, si la concentración, de materia orgánica, no es muy grande, la cantidad de biogás, que se genera, es poca, y entonces, no es rentable, establecer un, un sistema, anerobio. Entonces, veremos luego, que por ejemplo, pues, en la línea de lodos, de la depuradora, donde los lodos, ya son muy concentrados, la materia orgánica, entonces, ahí, casi siempre, los lodos, son los que se utilizan, para, un terramiento de audio, de los lodos, y producir, la, el biogás, el biogás, el biogás. Bien, el tratamiento aerobio, dentro del secundario, hay diferentes, tipos, de, de reactores, el más convencional, es lo que se llaman, lodos activados, y los lodos activados, no es más que tener, los del organismo, en suspensión, en el agua, residual a tratar. Y, como es un sistema aerobio, pues lo que existe son, tuberías por el fondo, con, unos difusores, que lo que hacen es, difundir, eh, el aire, el oxígeno, del aire, difundir el aire, en forma de burbujas, como en la, como en los acuerdos. Entonces, los microorganismos, serían los, los peces, esto sería la materia orgánica, de la que se alimentan, y el oxígeno, necesario, a través de los hidratos. Este es el sistema de lodos activados, ahí veis un, un sistema de lodos activados, de una, de circuladora, pues veis, que el agua, está hirviendo, de la cantidad de, de burbujas, de, de aire, que se genera, a través del, del sistema de, de ideación. Entonces, como veis, es un, es un canal, el agua, va recorriendo, el canal, y, durante, el proceso, del, del reactor, los microorganismos, lo que están es, creciendo. Entonces, aumenta la masa celular, y, a la salida, pasan, al decantador secundario. Este decantador secundario, lo que se hace es, separar, los microorganismos, la, la fase sólida, la materia orgánica, de, la, fase líquida, del agua. Entonces, ahí sale el agua, la tabla del secundario, el guía del elemento terciario, y, aquí tenemos, los microorganismos, que hemos separado, los lodos, del secundario. Entonces, eh, en los sistemas de lodos activados, como lo que entra es, agua, ese agua, arrastraría, los microorganismos, si no los renovaron. Entonces, una parte, de los microorganismos, lo que se hace es, recircularlos, a la entrada, de manera que, se mantenga la concentración, de microorganismos, constante, dentro del reactor. porque, si no recircularamos, ¿qué pasaría? Pues que, el agua limpia, vamos, el agua sucia, pero es el microorganismo, que viene del timario, lo que haría es, lavar el reactor, y nos quedaríamos a cabo de tres horas, sin ningún microorganismo. Entonces, tiene un sistema, de recirculación, de esos lodos, y, el exceso de lodos, que no se recircula, se manda, a, a la línea de lodos, a, a un digestión anelovio, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, este, lo que hay aquí, es una válvula de control, que dependiendo, de, el caudal de agua, y, de la materia orgánica del agua, va, controlando, la cantidad de lodos, que se recibe. Es decir, que si, el agua, llega a la depuradora, con paudales, y concentraciones de materia orgánica, muy diferentes, a lo largo del día. Ahora, el caudal de agua, que llega a la depuradora, es mucho mayor, que a las cuatro de la mañana. ¿De acuerdo? Y, después de comer, es mucho mayor que ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que, la cantidad de materia orgánica, a degradar, que llega con el agua, varía de, a lo largo del día. Entonces, no me interesa mantener, una concentración, constante, de microorganismos aquí, porque no. Es decir, voy a tenerlos, un tiempo, donde ahora mismo, imaginaos que llegan aquí, y nos, reparten, 40 pizzas, las palos, que son. O, se nos llena aquí, y aparece una sola pizca. Pues, lo que interesa, es que haya una ratio, de materia orgánica, de degradar, a microorganismos, que se la comen, más o menos, por tanto. bien. Entonces, dependiendo, del caudal de agua, que llegue, y de la concentración, de materia orgánica, que llegue con el agua, se recitura, mayor o menor cantidad, de microorganismos. De manera que, siempre mantenemos, una ratio, de microorganismos, a materia orgánica, de degradar, que sea más o menos, más o menos. Bien. Otra alternativa, al tratamiento aerobio, en lugar de ser, los lodos activados, como hemos visto, son, los filtros percoladores. En los filtros percoladores, ya, los microorganismos, no están suspendidos, nadando, o flotando en el agua, sino que, en un filtro percolador, los microorganismos, están retenidos, están inmovilizados, sobre un relleno solo. Inicialmente, los rellenos, habituales, eran piedras, pero tenían una superficie, específica, muy pequeña, y actualmente, se utilizan rellenos, más complejos, de plástico, etcétera, que pesan menos, y que tienen mayor superficie, por, por unidades, de volumen. Y, esos microorganismos, están retenidos, sobre el relleno. Entonces, el, el agua residual, lo que se hace es, se ha de circular, a través del relleno, el relleno, está cubierto, por microorganismos, y los microorganismos, se alimentan, de, la materia de granidad, que va con el agua residual. Y entonces, por la parte de, por la parte de abajo, se recoge, el, el agua residual, de la cara, los microorganismos, se han, tomado, la materia orgánica, pero, también, los microorganismos, crecen. Y, cuando crecen, se van separando, cada vez más, la cantidad de microorganismos, de la pared, a la que están sujetas, del sólido, al que están sujetos. O sea, aquí podemos tener, una capa de microorganismos, pero según va, creciendo los microorganismos, la capa va aumentando. Por lo cual, llega un momento, en, que, ya, no le llega, oxígeno, ni alimentación, a los que están pegados aquí, porque la capa es de bordo. Entonces, ¿qué pasa? Que se mueren los que están pegados. Entonces, se cae. ¿De acuerdo? Entonces, se va renovando continuamente, la, la capa de microorganismos, y esos microorganismos, caen aquí, junto con el agua. Por lo cual, es necesario, un tanque de sin alimentación, también, un sedimentado secundario, donde, separemos, los microorganismos del agua. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, el agua, tratada, se obtiene, por la parte de arriba, del canal secundario, y aquí, tenemos el lodo, los microorganismos, que van a, a la, a la línea de. Entonces, exactamente igual que, que antes, aquí, eh, para que, coincida, más o menos, la ratio, agua, a microorganismos, aquí, no podemos, los microorganismos, recircularlos, como hacíamos en, en el caso de, anterior, porque, los microorganismos, están, sujetos, están, inmovilizados, en el, en el, en el relleno. Entonces, si yo, echo ahora, microorganismos sólidos, lo que haré es, taponar los huecos, que tenga el relleno, y evitar que pase el agua. Entonces, aquí, lo que se hace es, la variación, es, recirculando, agua. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? si me llega, mucha, agua, entonces, recirculo, menos agua de aquí. Si me llega, poca agua, recirculo, más agua de acá. De manera que, el cabal de agua, que llega aquí, sea, siempre, la ratio, agua, a relleno, sea, fundamentalmente la, clara. Veis, estas son fotos, de, de filtros, perforadores. Ese es, el, el relleno. Y, como veis, mediante, unas tuberías, perforadas, lo que se va es, regando, se va, van girando, y va repartiendo, el agua, a tratar el filtro, a lo largo de todas las superficies. En fin. Bien, los biodiscos, es otra alternativa, parecida, a los filtros percoradores, donde los microorganismos, están, eh, también inmovilizados. En este caso, en lugar de, sobre, trozos de, de piedra, o de relleno, están inmovilizados, sobre unos discos, normalmente, de plástico, que, giran, en el seno, del, del, agua, que se trata. Por ejemplo, los biodiscos, se llama biodiscos, porque son discos, discos, como una película, biológica. Veis, los biodiscos, están, parcialmente sumergidos, en el agua, a tratar, y giran, giran, en el seno del agua. De manera que, esos, biodiscos, pues, la materia, orgánica, que hay en el agua, es consumida, por los microorganismos, que hay en los biodiscos. Entonces, el microorganismo, que va en los biodiscos, en la parte, que está sumergida, según va recorriendo esto, se va desmontando de agua, y va consumiendo materia orgánica. Y, cuando sale fuera, es cuando recibe el oxígeno. Entonces, se oxigena, en la, en el recorrido, de los biodiscos, por la parte de arriba. Ahí se está oxigenando, y, cuando vuelve a entrar otra vez, vuelve a, alimentarse de la materia grana. A veces, cuando este recorrido, de oxigenación, fuera muy, muy largo, para evitar daños, lo que se hace, es poner, en la parte de abajo, un sistema de ideación, donde, a la vez que, el microorganismo, consume la materia orgánica, que está, definiendo también. Entonces, este sistema de biodiscos, pueden ser, varios discos, varios sistemas de discos, en serie, como está aquí, o en paralelo. Entonces, en la depuradora, tenemos un, el biológico, obviamente, es un sistema de, de biodiscos. Es decir, un detalle, de, los biodiscos, como es de aquí, pues a lo mejor, puede haber cien discos, en este, en este, en este bloco. Y son discos de plástico, y se ve, que crecen los microorganismos, en, en el seno de, de los discos, en el seno de, en el seno del agua, y se va a formar una capita, del microorganismo, por lo menos, una capa, así de bola, mucho menos, de la depuradora, pero se ve, que hay una, una capa importante, y, generalmente, pues cualquier problema, de, a la depuradora, llega a los biodiscos, y entonces, se casca el, el sistema. En el biológico, como decía antes, es muy, es muy importante, el, el poder controlarlo bien, para que los microorganismos, vivan. En depuradoras, como una depuradora de Madrid, pues suele haber menos problemas, salvo, algunas salvajadas de este tipo, que se hacen, que ahí tienen alimentación continua, pero, por ejemplo, aquí, la depuradora que tenemos, en periodo vacacional, prácticamente, no llega a materia orgánica, en el agua residual, con lo cual, para mantener los microorganismos vivos, tenemos que alimentarlos, tenemos que, echar metanol, generar, materia orgánica, sintética, para que no se nos mueran, en verano, cuando no hay, alumnos, y un poco, por ejemplo. Bien, hasta hemos visto, el tratamiento aerobio, exactamente igual, según el tratamiento aerobio, la diferencia es, que en el aerobio, no oxigenamos, y, los reactores, tienen que estar cerrados, para que no entre, el oxígeno, más bien. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, son los mismos tipos, de procesos, que en el caso, de los aerobios, que hemos visto, pero, sin oxígeno, sin el. Entonces, el proceso de contacto, que se llama, así, es el equivalente, al de nuevos activos, donde es lo mismo. Un canal, donde, circula el, el agua residual, lo que pasa, es que sería cerrado, y, crecen los microorganismos, y pasan, al suplementado secundario. Lo que ocurre, es que, en el crecimiento aerobio, el crecimiento de microorganismos, la velocidad de crecimiento, es menor, que en el aerobio. Entonces, se generan, menos cantidad, de microorganismos, y por tanto, de lobos, que en el proceso, aerobio. Entonces, lo mismo, pasa, al, al decantador secundario. Entonces, de ese, en ese decantador secundario, el biogás, que se extendía aquí, en metano, por lo que estamos en, en, tratamiento aerobio, y, en el decantador, también habrá algo de, de metano, que haya pasado, se recoge, y va, a la célula del biogás. El, el fluente tratado, el agua tratada, pasa al terciario, y, los lodos, exactamente igual, que en lodos activados, pues, una parte, se recircula, para mantener la relación, de agua a lodos, y otra parte, se manda al elemento de lodos, a la linea de lodos. Bien, desde el punto de vista, de consumo, y generación de energía, es muy diferente, el comportamiento, de un sistema aerobio, a un aerobio. En el caso, de los aerobios, el consumo de energía, es importante. Solamente, el, el, el aire, el consumo de aire, da lugar a un consumo, por ejemplo, para, para, por debe, por primera, el EBO, mil kilos, de materia, consumida, al día, lo que implica, una población, de 25 mil habitantes, en un proceso aerobio, necesitamos, un consumo energético, de, 2.400 kilovatios, hora, al día. Entonces, consumimos, 2.400 kilovatios, hora, mientras, en un proceso, anaerobio, ocurre, lo, lo contrario. Primero, el consumo energético, es, menor, 240 kilovatios, al día, debido a que, a que, no hay que bombear, alguien. No, no tenemos bombas, para, para bombear, medio. Pero, además, como, generamos biogas, estamos, produciendo, metano. Y, entonces, generamos, como veis, 350 n3, de metano, al día. Por lo cual, lo que tenemos, es, al revés, en un sistema, anaerobio, no solamente, no consumimos, sino que, generamos. Y, entonces, hay una generación meta, dependiendo de la planta, de 2.000, alrededor de 3.000, kilovatios, hora, día. Pero, ahora, si vais a, a muchas plantas, veréis que, en el centro de la planta de agua, hay un, un depósito esférico, que es el metano. Ese metano, lo que se hace, se manda, a unos, motogeneradores, y se genera energía eléctrica, que se incorpora, a la receta. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo importante que es, de consumir 2.400, a generar, casi lo mismo. 2.000, pero bien. Es decir, que la, la diferencia es. Ahora, repito, esos son números ya, eh, para una planta grande. Para una planta pequeñita, o con agua, con muy poca cantidad, de materia orgánica, la cantidad de metano que se genera, es poca, y entonces no merece la cantidad. Porque el mantenimiento de la, del sistema anaerobio, es más complejo que el de la aerobio. Un sistema aerobio, uno o dos activados, no es más que un tanque, por lo que pasa agua. En cambio, un anaerobio, tiene que estar completamente cubierto, tiene que estar en condiciones, eh, estancas, para que no entre contaminación, etc. Es más. Es más. Y ya, bueno, para acabar, el tratamiento terciario, que, el tratamiento terciario, que es el final de, de la, de la, de la planta, lo que hace es, el acondicionamiento final del agua, al uso, como os comentaba antes, que vaya, que vaya a tener. Entonces, el tratamiento terciario, implica por un lado, eliminación de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, para evitar problemas de eutrogenación. El, el nitrógeno y el fósforo, sabéis que dan lugar, a, a problemas de, de, de eutrogenación, de formación de, de áragas, etc. en el, en el agua, donde lo vamos a, a verter, por lo cual, al haber mucho, mucha cantidad de, de materia vegetal, consume mucho oxígeno, y se queda prácticamente sin, sin oxígeno. Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, eran los, los, los fósforos, los fósforos, los detergentes, antes eran casi todos con, polifofato. O sea, la cantidad de fósforos, que se vertía con los detergentes, al agua, era enorme. Para evitar, estar a la embriada, los detergentes, no suelen llevar, viajar a la embriada, los polifofatos, y lo que se hacen es, que son los dos secuestradores, pero que no tienen, que no tienen, luego, el tratamiento terciario, incluye la desinfección, que puede ser en diferentes formas, mediante exploración, que era la tradicional, mediante radiación ultravioleta, eliminar los organismos por radiación, mediante procesos de, de ozonización, o en el zono. Aquí, por ejemplo, en la respiradora, tenemos, la desinfección, por, ultravioleta, circular el agua, por, por, por una, lámpara, ultravioleta, y luego, de, contaminantes, también, no biodegables, que se nos haya pasado, en fin, el, el, si no, si han pasado el primario, porque no han decantado, y el contaminante, no es biodegable, en el secundario, tampoco lo hemos terminado. Entonces, hay determinados componentes, productos químicos, que, superan el primer y secundario. Y, si no queremos que aparezcan, pues tenemos que hacerle, meterle, a un tratamiento, terciario, especial. Normalmente, puede ser, con una, absorción, con un sólido, absorbente, que absorba, a ese, por ejemplo, si es un hidrocarburo, que absorba ese hidrocarburo, lo detenga, y no sale a la sangre del agua. O bien, un proceso de membranas, de mucha filtración, de mucha inversa, etcétera, que, que no permita la membrana, que, que pase el, el, el contaminante. O, procesos, cuando son contaminantes, muy complicados, de oxidación avanzada. A ver si aparece. Pero, puedo decir, muy avanzada, son procesos, de oxidación, en condiciones muy enérgicas, a veces, hasta temperaturas, superes a la crítica del, del, del agua. Pero eso se hace, normalmente, cuando hay contaminantes, muy complicados, y, muy tóxicos. Normalmente, las depuradoras, de aguas, urbanas, no aparecen los contaminantes, no aparecen. Pues, en la depuradora, de aguas urbanas, normalmente, el tratamiento, terciario, pues, es, eliminación de nutrientes, y, y desinfecciones. Pero, en cambio, en depuradoras, de aguas, industriales, si es necesario, el, el que aparezcan, estos, procesos, de oxidación avanzada, de absorción, o de situación, intermedia. Ya, para, para acabar, eh, el tratamiento, terciario, condiciona, la reutilización, de las aguas, en que podemos, reutilizar. Entonces, ahora mismo, las aguas regeneradas, con agua, regenerada, o recentrada, no se puede utilizar, para todos nosotros, que lo pensemos. De hecho, a partir del 2007, hay un real decreto, sobre, utilización de aguas regeneradas, en España, que dice, para que se pueden utilizar, y para que se pueden utilizar. Entonces, para usos urbanos, se puede utilizar, para uso residencial, por ejemplo, en riesgo de jardines privados, en descarga, de aparatos sanitarios, podemos trazar, en nuestra casa, es una casa grande, un piso de, 40 cuadrados, no me interesa. Puedes tener, una segunda red de agua, para riego, para, agua de riqueza, etc. Entonces, dependiendo, en que se vaya a utilizar, la legislación, nos exige, una calidad, mayor, o menor de agua, en función, sobre todo, de condiciones, microbiológicas, de agua. Entonces, hay diferentes categorías, que no vamos a entrar aquí, en ellas, pero, por ejemplo, para uso residencial, para riego de jardines, y descarga de aparatos sanitarios, nos piden una calidad 1, 1. En cambio, para riego de parques, y campos deportivos, para baldeos de calles, etc., una calidad de tipo 1 o 2, es de calidad inferior. Eso, para usos urbanos. Para usos agrícolas, también, podemos utilizar, el agua, regenerada, pero, la calidad, sería 1, 2 o 3, dependiendo, de, el contacto, que va a tener, entre el agua, y, el, la verdura, o la fruta, es decir, por ejemplo, para riego de cultivos, con contacto, entre el agua, y las partes combustibles, necesitamos el agua, de mejor calidad, y para regar, remolacha, o para regar, la zanahoria, que la arrancamos, y nos la comemos, el contacto, el agua residual, el agua general, con la zanahoria, es mucho mayor, que si es para regar, un manzana, de acuerdo, porque no hay contacto directo, entre el agua, y la fruta. Entonces, dependiendo, de cual sea, el tipo de cultivos, que exigen, una calidad, u otra, de agua. Para usos industriales, exactamente igual, dependiendo, de cual sea, el tipo de uso del agua, de industria, si es para agua de proceso, o agua de limpieza, que piden la calidad, mejor, si es para torres de refrigeración, la calidad, de segundo orden. Para usos recreativos, también dependiendo, de cual sea el uso recreativo, si es para riego de campo de golf, que piden, la mejor, si es para estanques, o cobales, con acceso, impedido al público, que exigen, menos calidad, al agua. Es importante, que, en uso recreativo, nunca puede ser, utilizar, agua regenerada, el agua, en fuentes, por ejemplo, a las que se accederán. que en las cibeles, no se puede poner, agua regenerada. O cierras la fuente, con una verja, para que impidas el acceso, o no puedes, utilizar agua, agua regenerada. Pausos ambientales, dependiendo, también, del uso, por la calidad. Todas esas calidades, las 5.1, 5.2, 5.3, viene luego, en un anexo, del Real Decreto, la calidad. Cuáles son las, las calas críticas, que hay que tenerla. Por ejemplo, para recarga de acríferos, por percoración, a través del terreno, damos la calidad superior. Para recarga de acríferos, por inyección directa, la 5.2, y así, dependiendo del uso. Y, ya para, para acabar, los usos, que el Real Decreto, no permite, que se hagan, con agua, regenerada. Consumo humano. O sea, ya podamos hacer el tratamiento, que queramos hacer, que, el agua de regenerada, aunque sea mejor que la del canal, no puede filtrarse, para cocinar. Bien, para los usos propios, de la industria alimentaria. Es decir, para uso industrial, sí, pero no para uso, de la industria alimentaria. ¿De acuerdo? Entonces, el agua de, de una fábrica, de conservas, no puede ser agua recarga. Para uso de instalaciones hospitalarias. Para cultivo de morucos, filtradores en agricultura. Es decir, no podemos, criar, en, en, en agua regenerada, molusos. Para uso recreativo, como agua de baño. Es decir, en piscinas. No podemos utilizar, agua regenerada. Y, para uso en fuentes y láminas de espacios públicos, o en interior de espacios públicos. Lo que decía antes. En las fuentes, si es una fuente como esta, donde un niño puede entrar, no podemos utilizar agua recarga. Ahora, si es una fuente, que esté cerrada, que no sea accesible al público, sin producirse agua, agua recarga. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto, se me ha chapado, doce minutos más de lo, de lo, de lo debido. Sí, perdón, lo de las aguas regeneradas, para las fuentes, solo porque las haces, porque no hay una normativa, que es súper, bueno, estricta con el tema de, de la, ¿cómo se llama la? ¿Cómo se llama la? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La neumonía? ¡Legionela! ¡Ah! ¡Legionela! Y todo eso, que al final, está súper asociado, ¿no? O sea, que si tú, tú, tú la legionela, la puedes tener en agua, que no sea regenerada. No lo sé, pero que, además de eso, no sé, como que me parece que es un poco... Mira, la legionela es un poco especial, por las torres de, del fiamen, las torres de refrigeración. Pero, si un problema de genera, es decir, aquí, por ejemplo, no podemos utilizar, agua reciclada, para acá. ¿Por qué? Porque te meten los niños debajo del... Ahora, si tuvieras el cerque... Si el cerque está cerrado, sí puedes, pero si no, no puedes. Claro, pero un cerque cerrado, con una valla, que no tenga acceso. Pues ahí podría ser. Sí. Me refería al tema de las fuentes. Sí, sí, la fuente es igual. O sea, una fuente, si alguien puede acceder a ella, no puede, no puede utilizar agua reciclada. en el... ¿Se puede usar el agua reciclada para regar un huerto urbano? ¿Eh? ¿Para dejar un huerto urbano? Sí, si hay que acumular, esa... ¿Qué vas a regar? ¿Sanahoria? O sea, depende del cultivo. Depende del cultivo. Es el cultivo. se indica que se pueda. Bueno, no, 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 no. El cultivo lo que te indica es qué tipo, qué... ...que calidad de agua... ...que calidad de agua... ¿Puedes regar tu jardín con agua refrigerada? No, 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 no he dicho eso. Es como una piscina de turbanización que es privada. ¿Tiene que pasar con todo el agua? No es privada porque es de uso de baño. Si es de turbanización que es privada, pero es de uso de baño. Lo que pasa es que yo creo que las privadas tienen que actuar. Lo que pasa es que hay detenido del número de usuarios de la piscina que exigen una escalada de suerte. No vas a regar tus tomates creados. Sería absurdo, pero sí. Tu jardín personal sí que lo puedes rellenar, lo puedes regar con agua en general. Su jardín personal lo que voy a hacer es que normalmente no lo van a ver. Claro, pero no vas a... Si eres un muerto, pues es que sería absurdo que lo quieras. No, si nadie te va a vigilar si lo estás haciendo o no. Pero la calidad es tan mala de un lado en el agua. O sea, qué complicado. No, 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 si no es que sea tan mala. O sea, hay diferentes variedades. Escoge que... Si quieres cogetar el decreto ese. Y luego doce páginas definiendo, pues, sobre todo desde el punto de vista meteorológico, los diferentes tipos de agua. El agua 5.1 tiene que tener como mucho diez colonias por no sé qué. No, no, es que sea mala. Y la calidad para la salida de la depuradora, depende de la eficiencia de la depuradora, la calidad del agua que te puede dar esa agua general. Depende, por supuesto, de la salida de la depuradora y del agua que te tiene. Claro, claro, claro. Si estamos contaminados, no vas a... Claro, o sea, una depuradora normal de aquí temática. No suele tener problemas de contaminación microbiota. Pero no está preparada, por ejemplo, uno de los problemas que hay ahora, con los contaminantes emergentes. O sea, los puntos de acción personal, los fármacos, etc. Antes, porque no había técnicas analíticas, no se detectaban en la zona. O sea, hasta hace 15 años, en el agua no había clima. o no había maiorión ni droga afribe. Ni droga afribe. Ni droga finales, ni droga carvaria, ni droga ni droga del SL, ni droga de endocrino. Entonces, ahora mismo debido a la potencia de los sistemas detox analysis, que puede detectar partes por millón o partes por millón de profenar. Y las reguladoras no están diseñadas para obtener eso. No, no, pero lo que pasa es que se les llama ahora contenientes emergentes, pero no están en la ley que va a haber profenar. Claro, dependiendo también de la zona, en Estados Unidos, en California, detectaron hormonas por un tubo. ¿Y el tiempo de residencia de todo el proceso del agua, cuánto es? ¿Hasta que sale cuánto tiempo? Más o menos pueden ser cuatro. ¿Se tarda en depurar? Más o menos. ¿Y qué coste tiene por metro cúbico depurar el agua? ¿Metro cúbico de agua depurar? Pues el coste no puede ser. ¿Se cuesta más caro depurar que potabilizar? No, no, no. A ver, potabilizar es otra cosa. Sí, sí, ya es un problema. O sea, potabilizar es un tratamiento adicional para que sea agua de consumo. Entonces, la potabilizar es más cara que la potabilizar. Porque es que la potabilizar implica depurar y además darle salida. A partir, por ejemplo, de un embalse del agua aquí de Madrid, que viene a nuestro grifo, es potable, ¿no? Sí, es potable. Ahí no tienes que hacer un proceso de depuración, simplemente es poco, ¿no? Que tengas que hacer, ¿no? Si tienes agua de dulce, un pantano... O sea, no tiene carga orgánica, mucha carga orgánica, ¿no? ¿No ha visto nunca pantanos verdes por las arras? Depende de pantanos también, ¿no? Claro. Es que depende de las condiciones ambientales... Lo que te digo es, una potabilizadora es una planta de tratamiento con un terciario de la leche. Para que sea capaz de que te lo evas. Entonces, lo que no sé es que… Una planta de tratamiento... O sea, siempre he visto depuradoras, pero una potabilizadora... Las potabilizadoras están en los... En las presas... ...de las presas... Y también tiene... No, 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 yo no, al revés, ya. O sea, un poco de agua de lluvia, el agua de lluvia cuando llovía. Pero cuando está en el pantano, ¿de dónde tomas el agua? Si fuera más barato en potabilizar, montaríamos plantas potabilizadas. Con agua potable podrías utilizar... Por ejemplo, si yo un agua de quito los microorganismos que pueden matar a una persona, o sea, el microbiológico, ¿yo podría darme ese agua? O habría un plato pesado que tenía todo ese... O sea, el que yo de potable... De potable yo sé menos también, porque tengo un plato de agua natural, ¿verdad? Pero tienes lo mismo, unos estándares de calidad. Me hacía un problema... Yo sé poco, pero... ¿Hay algún problema de ventas pesado en todo eso? Porque, por ejemplo, en el de Marse de Valmayor, que es un agua que es, ¿no? Es un de Marse que es para consumo. En el de Marse de Valmayor. En el de Marse de Valmayor. Sí, sí. Los lodos, como los que saben todos, es diferente, en el de Marse de Valmayor. Han hecho más líquidos de esas cosas iguales de otros. ¿Es el uso de los lodos? ¿El uso de los lodos también tiene su calidad 1, 2, 3...? No, el uso de los lodos no tiene calidad 1, 2, 3... Los lodos lo que se hacen es... Normalmente es someterles a una digestión aneloria. Primero, los lodos pueden llevar un 90% de agua o un 10% de sólidos o por ahí. Pero lo primero que se hace es secarlos. Quitarles agua. Se hace algo bien por compresión y corriéndolos. O bien por centrifugación. Entonces, esos lodos, luego los que ya te quedan con 50% de sólidos o por ahí. Pero ahora pasan a una planta de digestión aneloria. A un tratamiento aneloria. Donde la materia orgánica la pasas a metano, a biogás. Y donde la mayoría del biogás que se genera en las ventiladoras. No es porque el tratamiento del agua sea aneloria. Sino que es el tratamiento de los lodos que es aneloria. Porque tiene mucha cantidad de sólidos y genera mucha cantidad de biogás. ¿Ese es el motivo por el que esos lodos también se pueden utilizar y se van a meter en todas las plantas? Claro. Ese lodo, una vez que le has fermentado y has fermentado, luego se lo manda a... O viene a una incineradora a quemarle o viene a las plantas de compostaje para... Pero pues también te permite la mosfera, ¿verdad? ¿Eh? ¿Pero quemas un... quemado luego? Estás entiendo todo el contaminante de la mosfera. Lo que se quita del agua, lo que estás pensando en la mosfera, ¿verdad? No, pero no es. No, no. A ver... Hay cosas... O sea, tú, si haces una ventilación controlada, no estás emitiendo contaminantes a las voces. Es una cosa que, por ejemplo, muchas veces, pues, yo me enfarto. Lo dije, la mala información es todo el pereinformal. Entonces, una incineradora. Si tú la controlas bien, no tiene ningún problema. Es uno de los mejores sistemas para aprovechar un resultado. Vale, pero vale, pero eso no... No es que sea... Pues, claro, es molesto. Bueno, es molesto, pero también tiene solución de ese olor. O sea, de las cosas que peor olía, si alguno tenéis más de 30 años, era Puerta Hierro. La Puerta Hierro, la depuradora de Puerta Hierro, olía fatal. Pero cuando yo estudiaba en la compu, no había ni quien pasara por ahí. Hasta que se transformó, se transformó, presenciaba el gobierno allí. La de viveros. ¿Eh? La que llaman de viveros. Se taparon el secundario. ¿Eh? Efectivamente. Taparon el secundario, han tapado todos los almacenes, todos los drogos, y ya no. ¿Eh? Ahora, que eso sea económico o no económico, así no importa nada. Pero bueno, te digo lo mismo con un incinerador. Un incinerador, si tú tienes un buen control de tiroxinas, tienes un buen sistema de carbón activo para que no salga sol, etc. No da problema. En Montecarlo tienes una incineradora en medio de la vida, ¿eh? Es la que le da energía a un 20% de la población de Montecarlo. Incluso los... Si lo haces bien, vale. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que no nos fiamos. Es decir, con los resultados que son los análisis de diosina, claro. Pues igual, ahora en época de crisis, pues... No nos hacen tantos como que debieran. Efectivamente. Pero a mí lo que me molesta es... Eso de que la gente... No, no. Eso no que... Que emite diosina. Claro, no. Pero que la gente emite diosinas sin saber ni lo que es una diosina. Ni si los métodos que utilizan son buenos para las diosinas o no. Porque una diosina tiene patas o no tiene patas. ¿Cómo tengo que poner la verga para que no se siente? ¿Sabes lo que es una diosina? No, no. Pero hay cosas... Hay cosas... A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el... El que va la nuclear. Yo no soy ni antituclear ni pronuclear. Pero si queremos seguir consumiendo energía... Eso es lo que yo le iba a decir a él. No, porque si tú no metes sistemas de producción mucho más intensificados, no consigues alimentar a la población. Entonces, las nucleares, que son tres. Las nucleares tienen un problema. Ese no tiene que ver tanto mucho. Es el hielo. Lo que me preocupa a mí. Lo que me preocupa a mí, es el hielo. Porque tú, una central térmica, pues estalla. Bueno, ya sabes que puertoyano se va a ganar. Pero no ha pasado de ahí. Ahora, lo de Chernóbil, no sabemos todavía lo que va a pasar. Ah, no se mantiene. ¿Me entiendes? Para mí es eso. El no poder evaluar el hielo. Ahora, a día de hoy, es lo más... ¿Qué es lo que te puede dar, o sea, mucha energía? Lo que el sistema... No se lo explica, pero es que estamos siempre manejando con la... Claro, pero, como el problema es el hielo. Que es difícil evaluar la nuclear. O hay un acuerdo mundial de suprimir la nuclear. O aquí en España estamos haciendo el panero. Porque hemos subido las nucleares. Estamos pagando el parón nuclear. Y todo ocurre. Que no generamos suficiente energía. ¿A qué se la contamos? A Francia. ¿Y dónde tiene Francia nuclear? Los Pirineos. Que si hubo un accidente... Entonces, el tío de Huerta está tan contento porque no es nuclear. Y en caso de un accidente, como sople el viento del norte... Claro. Y entonces, lo que es lo del problema es ese. No se lo acordáis un incidente que hubo en Cádiz. En... 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 ¿Cómo se llaman? En... 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 En el sur, no es como... En... En el caso de que. les metieron que se les coló por el costo de calidad un chisme con ilusión y lo machacaron y se dieron cuenta en que no hubiera o sea que una generación de aquellos pero que se dieron cuenta por lo nuevo esa es la pega de los empleados es que es impredecible la difusión que va a tener eso es para ser lo grande y es lo que más me retiene pero entonces si no queremos volver a la lumbre yo nací en la lumbre peligroso entre la lumbre y la tiene que ser un cambio es que si queremos mantener este nivel pero lo que quiero decir es que la compleja de la lumbre es que la subprimes en todo el mundo porque Chernobyl estaba de aquí lo que pasa es que quiere decir que todos los cambios de eficiencia energética de lo que se hace de lo que se hace de lo que se hace todo eso quiere que sea igual la forma que me refiero no de hay un punto de escojo y entonces no no tú no has la cantidad la cantidad es que cambiar completamente nuestra manera de vivir o sea y no completamente porque yo sí que creo que puede haber una especie de compensación ¿no? o sea bueno pues tampoco vamos a hacer otras cosas pero si lo compara es que es muy egoísta es decir vale yo ahora me me redujo a la mitad mis emisiones de CO2 pero que el tío de Gambia también la reduzca claro eso es lo que no 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 podemos hacer es porque no lo hagan de al lado o sea no haces si estoy de acuerdo contigo pero también pero que es muy complicado es complicado es complicado si no yo me he dicho las autonomías o de los japoneses ¿de acuerdo? ¿cómo produce la ingeniería? ¿en ese momento? no ¿cómo la producen? hasta hace nada que haga una circulación cuidada sí pero no pero tiene una alternativa es que son un poco más que las canarias que más combustible y tienes ahí un montón de agentes no no es que no van a ser la mitad de Japón y para que tú sin que más combustible la cantidad de de plantas térmicas que tienes que poner allí vamos tienen que ir a claro pero es que China es muy grande pero es que China es muy grande y lo han quedado por tres están abriendo pero creo que China es muy grande pero Japón es que no cabe entonces hay espacio físico realmente claro claro la tecnología solar pues vale pues la solar la fecha que tienes necesita una superficie enorme pues ya no es en medio el mar como ya no es tierra pues el mar pero la cosa es muy así lo que Dios es que no se sea no es que la gente es que la gente Gracias.